Mientras tanto, la Comisión Nacional Forestal informó que la mayor parte de la superficie afectada en el país por los incendios forestales se encuentra en la península de Yucatán. Mi compañero Alejandro Sánchez, corresponsal de NEMAS, nos tiene más detalles. Alejandro, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias Javier, qué gusto saludarte y efectivamente como señalas, pues estas condiciones inéditas, atípicas, como señalan los sistemas meteorológicos de 40 a 46 grados, pues han sido las causas por las que esta zona del país, los tres estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues se mantiene como una de las de mayor devastación por casos de conflagración. Te muestro rapidísimamente en el monitor a cuánto estamos en estos momentos en Mérida, 43 grados Javier, y estos 43 son los que han prevalecido en toda esta zona. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del primero de marzo en Quintana Roo? Empezamos por allá, estamos hablando de que hay 5,550 hectáreas devastadas, hay 14 incendios activos en estos momentos, 5 en Bacalar, 2 en Otompe Blanco, 2 en José María Morelos, 2 en Isla Mujeres y 2 también en Cancún, 5,550 que se suman a las 4,500 hectáreas devastadas en Yucatán, que esto ha sido una situación muy difícil Javier, porque ha devastado reservas forestales donde pues las especies de flora y fauna pues se destruyen, se van acabando, hay especies muy importantes, prioritarias para nuestro país como las maderables y en el caso de especies de animales pues está el jaguar, una especie en peligro de extinción que sufre por estos incendios. Campeche tiene alrededor de 6,500 hectáreas devastadas también y bueno pues estas temperaturas continuarán, estas acciones también por parte de los combatientes que pues ponen en peligro su vida cuando se adentran a estos bosques, a estas selvas, a estas áreas naturales protegidas y que pues bueno tienen que combatir y extinguir estos incendios. Y como bien señalabas para terminar Javier, la tercera onda de calor culminará por lo que todos los sistemas de protección civil y de salud pues también están pidiendo pues mucha prevención a la hora de ir a las carreteras a no tirar colillas de cigarro o no dejar fogatas encendidas por ejemplo cuando se va a acampar a las playas o a las reservas ecológicas. Así las cosas con un registro de temperaturas muy pero muy importante Javier. Bueno pues vamos a seguir muy pendientes Alejandro y estaremos regresando contigo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, buenas tardes.